Desde la Secretaría de Extensión Universitaria, conjuntamente con la Secretaría de Bienestar Estudiantil, se invita a la comunidad a participar de una jornada de testeo y asesoramiento en infecciones de transmisión sexual. En una jornada que se llama Testearte e Informarte es como amarte, que tiene que ver con los testeos y asesoramientos gratuitos sobre HIV, BDRL, que es sífilis y hepatitis B. Se va a dar en un marco del mes de septiembre, que es el mes de la juventud, del joven, del adolescente y sobre todo del estudiante. Dentro de lo que es la comunidad universitaria es un espacio, es un evento innovador que tiene que ver con la salud pública, sobre todo en el ámbito universitario, en donde brindamos asesoramiento, confidencialidad. Y algo muy importante es el tema que es voluntario. Y gratuito para todos en la comunidad universitaria y los esperamos, porque no solamente es el testearte, sino también informarte sobre diferentes enfermedades de transmisión sexual e infecciones. Vienen técnicos en laboratorios, una gotita de sangre, tiene una espera de 15 minutos. Mientras tanto, vamos informando sobre diferentes temas relacionados a la salud sexual reproductiva, a las ITS y a todas aquellas que hacen en el marco de la salud pública. Se van a realizar los días jueves de 14 a 18 horas, aquí en la UPA de la universidad. Y en esta primera instancia lo vamos a realizar durante el mes de septiembre. Y para eso estamos en el ámbito universitario, para ayudarnos y también comprenderte y sobre todo, continuar con las políticas públicas dentro de la universidad. Por eso invitamos a toda la comunidad universitaria a sumarse a esta propuesta que es innovadora para la salud pública.